Hay cosas que es mejor no tocarlas. Hay puertas que es preferible no abrir, y caminos por los que es mejor no transitar. Esta historia va de eso, de algunos misterios que no es aconsejable buscarles una explicación razonable, simplemente porque no la tienen, simplemente porque perderíamos nuestra propia razón en el intento. Era el verano de 1986, y el mes de agosto ardían las calles empedradas de aquel pueblecito costero a orillas del Mar Menor. Un típico estío sofocante, con los característicos sonidos anodinos de la estación estival. El canto de cigarras y el zumbido de los mosquitos era la banda sonora perfecta para el aburrimiento más soporífero. Los tres amigos, que se habían vuelto a encontrar después de un año, intentaban combatir el estío a su manera, buscando nuevas emociones por los alrededores de la villa. El pueblo no ofrecía grandes expectativas para tres adolescentes con las anchas de diversión desbordadas, más bien todo lo contrario, las apagaban. La playa ya había dejado de ser el mar de los piratas de sus aventuras infantiles, buscaban nuevos retos que pudieran colpar sus anhelos de emociones fuertes. Jorge era el mayor de los tres amigos. Contaba ya con la pubertad experimentada de sus invernes 15 años, uno más que los otros dos compañeros de troperías veraniegas. Explicaba ensimismado a Luis y a Manu la gran idea que les rondaba por la cabeza desde hacía unos días. Les contaba la historia del viejo caserón abandonado que presidía la colina, la última casa del pueblo, la mansión del muerto. Contaban las voces añejas del lugar que el último descendiente de la familia Torrent, oriuna de Valencia, había muerto en extrañas circunstancias en la casa. Esta era una estirpe de señorío, ya que poseía gran parte de los terrenos de labranza y viñedos de la comarca. Ahora solo quedaba una desvanzijada estructura de piedra y madera, testigo del poder que tuvieron en otra época. Ignacio Torrent, el último superviviente de la saga, era un hombre temido y respetado en el pueblo. Generaba grandes antipatías y envidias entre sus vecinos, debido a su carácter agrio y sobre todo a su inmensa fortuna. Riqueza acumulada gracias al esfuerzo y al sudor de las nobles gentes de la villa, que no le perdonaban su altivez y prepudencia. Nadie lloró su muerte. Jorge era un voraz consumidor de revistas sobre el mundo de lo paranormal y las ciencias ocultas. Su afición a lo desconocido le había llevado a pesar noches en vela escuchando programas de radio en el refugio de su habitación. Pasaba miedo dejándose a cunar con las historias que relataba el locutor. Se quedaba atónito escuchándolas. Había un tema que le arrebataba el sueño y del que estaba aprendado especialmente. Las psicofonías. Desde el momento que escuchó por primera vez aquellas voces culturales en una cinta de casete, no pudo dejar de pensar en ellas. Esas grabaciones siniestras lo habían hipnotizado. Deseaba compartir su macabra afición con sus amigos y proponerles una experiencia que no olvidarían jamás. Aquella tarde citó a los otros dos cerca del pinar que habían ido antes de llegar a la casa. Los amigos de Jorge recibieron intrigados la llamada de su amigo pasadas las cinco de la tarde. Su voz susurrante y enigmática había despertado su curiosidad. Más de lo habitual. Lo único que les dijo fue Os espero a medianoche donde los pinos. Traeros solo una linterna. El resto la llevaré yo. Pasaremos una noche de miedo. Lo garantizo. No les dio tiempo a preguntar ya que colgó el teléfono dejándoles con múltiples incógnitas en la cabeza. A la hora señalada, Manu y Luis vislumbraron a golpe de linterna la silueta de su amigo bajo el frondoso ramaje que lo envolvía. Ante sus ojos se descubrió la figura de lo que parecía un personaje de aventuras sacado de las novelas de Emilio Salgari. Portaba gorro de estibador, guantes de lana, linterna al cinto junto a una cuerda cortada atada a modo de correa. Pero lo que más sorprendió a los chicos no fue su vestimenta. Lo que les llamó la atención era otra cosa. En su mano derecha sostenía un viejo radiocasete. Sin mediar palabra, Jorge les invitó a reanudar la marcha al camino de la casa deshabitada. Los tres miraban de reojo esperando que alguien dijese algo y rompiera el silencio nervioso que reinaba en el ambiente. Fue Jorge que, con voz enigmática, acentuando aún más el misterio que rodeaba a la cita nocturna, dejó escapar solo una frase. Seguidme y no preguntéis nada hasta llegar a la pasión. Entre escombros y rumbrosos, fueron avanzando lentamente hacia lo que parecía una de las habitaciones de la casa. El olor a rancio y podredumbe era insoportable. Solo unas ratas se atrevían a pasear por aquellas ruinas traicioneras. En un momento determinado, Jorge detuvo la exploración y señaló con la luz de su linterna el umbral de una puerta. —¡Es ahí! —dijo ensimismado y con voz temblorosa. Los otros dos compañeros se miraron instintivamente esperando que el mayor del grupo diera el primer paso hacia el interior de la estancia. La habitación presentaba el mismo estado decadente y ruinoso que el resto de la mansión. Solo quedaban en pie una deteriorada mesita de noche, la estructura derrida de lo que antaño fue una cama y un siniestro cuadro con motivos de caza que se desprendía de la pared trañosa. Esta era la única decoración que aún sobrevivía al inexorable paso del tiempo. Los tres se sentaron en el suelo formando en un círculo imperfecto alrededor de la vetusta mesita. —Esto que vamos a realizar a continuación es un experimento paranormal que se llama psicofonía —explicó Jorge a sus atribulados compañeros que empezaban a ponerse nerviosos. Ante la mirada atónita de los amigos se apresuró a despejarles las dudas. —¡Vamos a hablar con los muertos! La mano derecha de Jorge, poseída por el miedo y viscosa de sudor, apretaba temerosa la tecla de grabar en el aparato electrónico. Con el dedo índice, tapando sus labios, se dirigió a los otros dos en actitud imperativa de silencio. Al cabo de diez minutos, paró la grabación y explicó con la altivez de que conoce ya y domina el tema de qué se trataba el experimento que estaban realizando. Primero dejamos unos minutos que la cinta vaya grabando en blanco. Después, rebominamos y escuchamos atentamente si ha registrado algún sonido o alguna voz. Ante esta explicación tan extraña, Luis preguntó intrigado —¿Y si se oye algo? ¿Qué haremos a continuación? Si es un sonido nada, si es una voz humana, hacerle preguntas. Ante estas premisas, los tres amigos se dispusieron a escuchar los diez minutos de grabación con auténtica expectación. Sus miradas lo decían todo, mezclas de excitación y mierda partes iguales. Dentro de los ruidos penumbrosos de la cinta, cantaron a Tóritos uno que no era normal. Oyeron algo parecido a un quejido, un lamento cavernoso que les heló la sangre. Era una voz humana. Atropelladamente, interrumpieron la reproducción de la cassette. Jorge, sudoroso y poseído de un estado entre el transe hipnótico y el frandesí, dijo —Ahora le haremos unas preguntas. Volvieron a poner en marcha el aparato dejando apretada la tecla REC y la voz casi mística de Jorge preguntó —¿Quién eres? La tensión y la expectación se reflejaban en los rostros aturdidos de los tres amigos. Llegaba el momento de la verdad. Se dispusieron a escuchar la grabación, acercando sus caras libres por el miedo al altavoz del radiocassette. Sus latidos se mezclaban con el ruido ronco y pesado de los cabezales que arrastraban la cinta magnética. De repente, y surgiendo como un náufrago del agua, una voz rota y ahogada dijo —Macho Torredi. El horror en los rostros de los chicos era indescriptible. Dudaron si seguir o marcharse corriendo del lugar. Jorge se levantó del suelo y mirando inquisitivamente a sus amigos les dijo —Ahora no podemos echarnos atrás. Estamos muy cerca de conocer qué le pasó al dueño de esta casa. Mano y Luis no sabían muy bien qué hacer. Sus corazones decían una cosa y sus mentes pensaban en otra muy distinta. Asintieron con la cabeza con la esperanza de que aquel demoníaco experimento acabara cuanto antes. El mayor tomó nuevamente asiento y continuó el interrogatorio a la voz metálica que había hecho acto de presencia. —¿Dónde estabas? La respuesta que acoyeron acabó por confirmarles lo siniestro de todo aquello que estaban viviendo. —Estoy muerto. Parecía como si el aire se hubiese solificado en sus gargantas impidiéndoles articular palabra alguna. Jorge dio un paso más y pronunció la pregunta definitiva. —¿Por qué estás muerto? —Repitió mecánicamente la misma operación y esperó unos minutos antes de escuchar la respuesta. Sus amigos, expectantes y atenazados por el miedo, no podían más que mirar fijamente el movimiento hipnótico de la cinta de cassette. El momento cumbre había llegado. Se disponían a escuchar el mensaje de ultratumba que les aclararía aquel denegoso misterio. —¿Por qué me han matado? No acabaron de oír la frase cuando los tres al unísono salieron atropelladamente de la habitación, dejando el aparato olvidado en la mesita como testigo mudo de lo sucedido allí. El camino de vuelta se les hizo insoportable. No encontraban la salida por ningún sitio. La mezcla de pasos, gritos y la oscuridad más angustiosa les hizo perder la noción del tiempo y la orientación. La caída al vacío desde la primera planta fue mortal. Sus cuerpos se hacían espachurrados contra las ruinas como marionetas rotas. Hay cosas que es mejor no tocarlas. Hay puertas que es preferible no abrir y caminos por los que es mejor no transitar. A algunos misterios no es aconsejable buscarles una explicación razonable. Simplemente porque no la entieren. Simplemente porque perderíamos nuestra propia razón en el intento. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like y suscríbete para recibir todas nuestras notificaciones. Hasta la próxima, amantes del miedo. Gracias. 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 Gracias.